Ahí tenemos ya, se arranca esta nueva final, categoría chicos de 60, mientras las féminas de 55 esperan ya en la zona de meta para la siguiente carrera. Gracias. Suena la campana para los chicos de 60. Domingo Álvarez encabeza en esta prueba de 800 de M60, 250 metros por delante para saber cuál de esos dos atletas que van en cabeza se lleva el oro y la plata. Y volvemos a recordar, cremita, mucha hidratación y toda la sombra que podéis conseguir. Aquí tenemos 40 metros para esa medalla de oro. Con el aplauso, el oro, la plata de la categoría de M60. Con el saludo de sus compañeros y compañeras de fatigas. La sonrisa de haber conseguido colgarse esa medalla. ¡Gracias!